En griego la palabra filosofía significa amor por la sabiduría y si eso es lo que esta ciencia busca lo mejor sería usarla para que los niños y jóvenes descubran el gusto por aprender cosas nuevas, ¿no les parece? Pues eso fue lo que hicieron en el municipio de Toca en el departamento de Boyacá en una institución educativa donde crearon un interesante proyecto pedagógico llamado filosofía para los niños. Esta es una iniciativa que busca desarrollar competencias básicas en los estudiantes a través de grupos de indagación para que los niños puedan aprender a pensar, dialogar, expresar sus ideas respaldados por argumentos sólidos. Veamos estos grandes pensadores. El proyecto de filosofía para los niños es un proyecto transversal, está presente en todo el quehacer pedagógico y académico con los estudiantes en las diferentes áreas. Su objetivo es el desarrollo de habilidades de comunicación, hablar, oír, escribir y que los niños busquen la manera de ser creativos, de expresarse libremente y que tengan un cambio de mentalidad frente a la escuela tradicional. Esta mañana realizamos una actividad, una sesión de filosofía para niños, donde buscamos que el niño recupere el estatus de niño y la inocencia con la pregunta. La pregunta de los muchachos surge por la curiosidad y el impacto que tenga el texto que uno les ha compartido, que se haya leído o que ellos mismos también hayan leído. Es una pregunta abierta y la hacen con toda la espontaneidad del caso. Aquí no se condiciona de que tiene que preguntar tal cosa, sino que el niño esté libre para preguntar y esa libertad que él adquiere en el ejercicio de la comunidad de indagación es también la libertad con la que él capta sus conceptos. Entonces la pregunta acá es libre y también las respuestas son valideras, siempre y cuando tengan una parte de discusión con el grupo y que pueda construir sus propios conceptos a través del diálogo con los demás estudiantes, con los demás compañeros. La pregunta era que cuáles eran los deberes que nosotros teníamos. Las respuestas fueron que unos dijeron que no traían las tareas porque se pusieran a jugar fútbol y que se olvidaba hacer la tarea. Todos teníamos que pedir primero la palabra para que nos pudieran entregar la maraca, que es un instrumento que nosotros levantamos la mano y nos entregan la maraca para poder hablar, podemos pedir la palabra y podemos hacer preguntas, escuchar a los demás y dejar pensar a los demás. Nosotros nos reunimos en el kiosco, trabajamos todos en equipo, dialogamos, escuchamos, pensamos, dejamos hablar a los demás compañeros y trabajamos todos en grupo. Y se genera un diálogo de saberes entre ellos. Acá no se le impone el conocimiento al estudiante, sino que él mismo es el que tiene que buscar su propio concepto a través de la participación de los demás compañeros. Es importante porque existen ciertos procesos. El primero es aprender a crear una estructura mental y el segundo es empezar a construir mediante una comunidad y sus propias vivencias los saberes. Pero que esos saberes se conviertan no en una teoría, sino que en la misma comunidad sean una práctica y una forma de vida. ¿Cómo sería una forma de vida? Cuando yo aprendo a escuchar al otro, cuando sé respetada mi palabra, yo no hago, por ejemplo, que la ética sea una regla, sino que se convierte en un estilo de vida entre todos. Bueno, el producto final de la actividad es lo más importante porque es lo que el niño comprendió después de haber desarrollado, de haber participado en la comunidad de indagación, en el diálogo de saberes. Y este ejercicio es donde él libremente manifiesta su creatividad mediante dibujos, mediante poesías, mediante coplas, mediante escritos, mediante la composición de frases o de mensajes que él cree que son con lo que expresa su saber. La metodología de filosofía para niños en el grado preescolar es exactamente la misma que en la primaria, ya que lo que busca la filosofía para niños es fomentar el pensamiento crítico, reflexivo en los niños y de igual manera pues la creatividad en su forma de pensar, en su forma de actuar sin ningún miedo, sin ningún temor. Las habilidades y las competencias que desarrollan los niños es exactamente que deben siempre pensar para hablar, que deben escuchar al otro compañero. Nosotros los maestros, en este caso yo, solamente vengo a ser una guía para ellos, pero ellos son los protagonistas de la clase. Mi sueño con los estudiantes es que poderlos ver como unas personas que sean activas, creativas y que sean partícipes de los cambios del municipio, que sean personas con una capacidad de entendimiento amplio, que sean líderes en la vereda, no solamente en la vereda, a nivel municipal. Eso sería mi satisfacción más grande de ver a un estudiante que pueda surgir. Gracias.